Yo la tengo un poco chueca, pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca, me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa, y es muy grande su tamaño Yo de Sinaloa me envidia cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco, les gusta por lo grandota Quieren que yo se las preste para una noche de copas La gente de Nayarit, dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota, más grandes hemos mirado Para gente de Sonora, me dice que se es postiza Yo le digo que la toquen y ellos se mueren de risa De perfil resalta mucho, pero no me operaré Si Dios así me la hizo, así me la dejaré Ay que nariz, me fue a tocar, pues como no Si soy tucano, soy narizón Que voy a hacer, lo que me pidan yo le daré Yo la tengo un poco chueca, pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca, me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa, y es muy grande su tamaño Los de Sinaloa me envidia cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco, les gusta por lo grandota Quieren que yo se las preste para una noche de copas La gente de Nayarit, dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota, más grandes hemos mirado Para gente de Sonora, me dice que se es postiza Yo le digo que la toquen y ellos se mueren de risa De perfil resalta mucho, pero no me operaré Si Dios así me la hizo, así me la dejaré Ay que nariz, me fue a tocar, pues como no